Federico Federico Que se lo eres tu abuelo Por eso es que no lo cambias Por un ultimo modelo Federico Tiene un coche Otra es siempre bien jalao Está un monoso por fuera Pero por dentro arreglao Está un poco carcajón Vaya pasa de los nueve Pero dice Federico Mamita como te mueves Y como llego Chico y paleo Los domingos cuando quiero vacilar Me voy a buscar a mi chamaca Y le digo Vente vamos a pasear Vamonos a la colonia Tasta Vamonos al baile popular Que esta noche quiero regresar Que caramba Vamos a cotorrar Que caramba Me gusta vacilar Que caramba Vamos de corazón Vamos de corazón Que caramba Que caramba Que caramba Que caramba Y abusaos Abusaos porque por ahí viene mi novia Y viene bailando Cuidado Paco López y sus teclados Mi novia se baña en el río, en duro bikini brasier Pero ella nunca ve lo mío, ahí nada más quien es quien Mi novia se baña en el río, en duro bikini brasier Pero ella nunca ve lo mío, ahí nada más quien es quien Vente mi amor, vamos a nadar 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 Yo le digo tápate muy bien, eso mío que tienes ahí Porque si no te tapaste bien, y de celos me voy a morir Yo le digo tápate muy bien, esa cosota que tienes ahí Porque si no te tapaste bien, y de celos me voy a morir Vente mi amor, vamos a nadar 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 ¿Por dónde voy? Si voy a Wistlas, si voy a Arcelia, a Macuspana o a Champonón Es musiquera de lo que toco, pero además tiene su cartel Porque ya tiene muchos detalles que todo mundo los puede ver De qué son, esos ojos que miran bonito De qué son, esas manos que a mí me acarician De qué son, los piecitos que bailan el ritmo De qué son, los detalles que me gustan más Tengo una nena que a mí me quiere porque le gustó como yo soy Me sigue a Coautla, me sigue a Puebla y a Catemaco por puro amor Es muy graciosa joven y rica y es muy bonita como mujer Porque las prendas que la decoran todito el mundo las puede ver De qué son, esos ojos que miran bonito De qué son, esas manos que a mí me acarician De qué son, esos ojos que bailan el ritmo De qué son, esos ojos que me gustan más Y como yo ¡Vamos! 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 Es una producción del cumbanchero de los Tuxtlas. ¡Suscríbete al canal!